María del Carmen Hernández de Ixtacalco tiene 64 años. Ayer estuve en el programa y quiero decirles que me puso muy nerviosa el señor Manelic, porque cada vez que se reclina en su silla siento que se va a ir para atrás. Y por eso les llamo, para que le avisen. Y también para agradecer, porque la pasé muy bien. Yo fui quien le dio el cuadro a firmar a Héctor. Saludos a todos. Estás advertido, ¿eh? De que hay que pagar la silla si se rompe. Hay un asunto muy curioso, mira. Un chino de 26 años fue el que dio la clave para capturar a los terroristas de Boston. Tamerlán paró su automóvil en una calle de Cambridge para contestar un mensaje en su celular. Un hombre vestido de negro se le acercó, tocó la ventanilla, cometió el error de bajar el cristal y comenzó la peor pesadilla de su vida. Cuando lo hizo, Tamerlán metió la mano y abrió la puerta. Se sentó a su lado, le enseñó una pistola y le dijo, ¿Has oído lo de la explosión? Yo hice eso. ¿Cómo? El terrorista sacó una bala de la pistola, se la enseñó, la volvió a meter en el tambor e insistió, voy en serio. La conversación está registrada en un pliego de cargos contra los terroristas. El joven chino no solo lograría la proeza de escaparse de ellos, sino que avisó a tiempo a la policía para que los capturaran. El automóvil, el GPS y el teléfono celular sirvieron para encontrar a los hermanos y su declaración ayudó para saber cuál era el siguiente plan, hacer estallar bombas en Times Square en Nueva York. El alcalde Bloomberg explicó que la fuga de este fue lo que evitó un nuevo complot de los rusos de origen checheno. El secuestrado que pasó hora y media con los terroristas más buscados de Boston dice que se niega a dar a conocer su identidad, por más que lo consideran un héroe, porque tiene miedo de que haya otros amigos de los terroristas que cuando sepan la verdad lo puedan ejecutar a él. Sí, son como animales, uno puede confiar en que a alguien se le olvide o lo perdone. ¿Esto sí da para la película? Sí, sí. Una fijación terrible. Llevar a cabo una misión que ellos mismos se inventan. Permítame. Pues a ver, si llegamos, aunque no creo, a conocer la identidad de este chino, porque incluso sonó su teléfono mientras iban manejando. Y entonces el terrorista le dijo, allá de tú y tu desgraciada suerte, si contestas en chino. Le obligó, amenazado por la pistola, a que contestara en inglés. Y efectivamente, y le dijo a quien le hablaba, no, tengo un compromiso y voy a pasarme toda la noche con un amigo mío. No cuenten conmigo. Pero fíjate qué inteligente de no querer dar sus datos, porque ahora resulta que muchas versiones apuntan a que estos dos jóvenes no actuaron solos. Que sí hay un grupo detrás de ellos y que ellos fueron el punto final, porque eran los encargados de colocar en un lugar estratégico las formas. Pero parece ser que no, que no están solos y que bueno, que no abra la boca el chinito, mejor que pase ignorado. Jorge Díaz Díaz de Naucalpan tiene 80 años. Héctor, explícame, ¿qué es bollerismo? Todo lo que explican los demás no lo entiendo. A ver si les dan una clase de dicción a su equipo. Quiero que solamente Héctor me explique. Insisto, a los demás no les entiendo lo que dicen. En Cuba le llaman rascabucheo. Atisbar cuando una mujer está cambiándose de ropa, metiéndose al baño, o como aquel pajarito que quisiera ser mientras tú te levantas de la cama, dice la canción de Flor de Azalea. Próximamente, si sabes lo que es un sacabuche, ¿no? ¿Qué es? Es un trombón, así le llaman en Cuba, el trombón de varas. Ese que se estira y se contrae. Los ajos, sacabuche, tienen varios nombres parecidos. Miguel Ríos tiene una canción, ¿no?, de Buller. Bullerismo. Sí. Frito Buller, algo así dice. La canción esta, ¿cómo dice Flor de Azalea? Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Ese es Bullerismo. La golondrina es Buller. A ver que ahí la tienen, en esa parte. La canción esta, ¿cómo dice Flor de Azalea? La vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarme, hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido por el dolor. Hoy, tu sonrisa refleja el paso de las olas negras, tu mirada la más amarga desesperación. Hoy, hoy y para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Ahí está la explicación, más gráficamente, ¿no? Raúl Hernández Hernández, de 65 años, en Cuauhtémoc. Buller significa mirar en francés, por lo que voyerista sería mirón. Así hubo un personaje famoso en una canción, ¿se acuerdan? Sí, en una canción. Mira, cuando Lady Godiva se lanza a la aventura de rescatar de altos impuestos a sus paisanos de aquel condado, les pide a todos que cierren puertas y ventanas porque va a someterse a un experimento en donde convencerá al esposo de no elevar los impuestos. Y lo realiza. Y sin embargo, alguien compone una melodía. ¿Ya te acordaste? Sí, el personaje era Tomás el espión, Pipping Tom. Pero se vuelve tan notable ese término que el cargo por el delito de espiar así en los países de habla inglesa es Pipping Tom. Se convierte en el nombre del delito mismo. Pero hay una canción. ¿Cómo se llama? No la recuerdo. Sí, hay una cancioncilla que se repite incesantemente diciendo, narra el hecho la canción. ¿Cómo? Pero, narra que hay uno de los curiosos del pueblo habitante que ese sí le echa un ojito a la mujer que va montada en el caballo y cubierta solo con su pelo que era muy largo, muy extenso. No, no la recuerdo. No, yo pensaba en términos más locales en un compositor mexicano que tenía una canción y cantaban en un programa que él decía y decía, a mí me quitan lo severo, pero no lo mirón. Y era un estribillo que cantaba él. Era una posada, ¿no? Donde vivían Crumba, Carla, Camba, Kaila y Arlete. Esos trabalenguas. Todos eran nombres exóticos. No, 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 no.